¡Chavales! ¡Ya estamos por aquí! Lunes, día del... ¡Ojo! Y todo por aquí, ¿eh? El Trump de las mejoritas de Aspore nos ha vuelto a meter el Player Pits 81 o más de 4 elecciones Pero la sorpresa, saltó la sorpresa, ¿verdad que sí? Puesto que piden solamente 8 cartas, lo cual está guay, y 3 únicas Así que, ojo, porque yo os digo que los Player Pits anteriores no estaban mal, tío En la cuenta secundaria que hice más, me salió Bobby Charlton, me salió Vieira Ojo, me salió bastantes cosas con los Pits 81 No está mal, el problema que tenían, siempre os lo dije, son bastante buenos Pits Pero no se puede grandear, puesto que son demasiado caros Pero ahora ya no, ¿no? Así que vamos a ver qué tal Luego además nos ha metido un Player Pits 86 de media mínimo, ojo, de 3 opciones Lo que pasa es que lo veo un poco caro, ¿no? Te veo una plantilla de 85, 35.000 monedas Y luego nos deja un portero, el Dibu, 112.000 monedas Una plantilla de media 87, creo que es con un Tots o algo así Pero te da una media 97, sí, con un IF o con un Tots Es tan caro porque al final te pide un Tots o un IF Si haces Green de Asho, te haces un Player Pick de IF y ya está Y yo creo que este Dibu es obligatorio, aunque sea como media Tú, media 97, que también, por cierto, media 97 Rodri 480.000 monedas No sé si lo haré, puesto que me ha salido Valverde Y no sé, a lo mejor sí que lo probamos Y sube review a modo de sor, rápida y fresquísima Así que Donald va a abrir estos Pits muy rápidos, ¿vale? Porque realmente no voy a meter más texto a esto O sea, simplemente si sale alguno de promo ¿Qué? Arroz pegado ¿Vale? Metemos aquí un Renardo Y otro más de estos Yo los veo bastante caros, tío Todas las semanas, todos los lunes Nos meten los típicos Pits de... O sea, de los típicos Pits Y además nos meten uno de estos de 86, 88, 86 Tío, son lamentables Todos estos Pits diarios que marcan O sea, que marcan, que meten Pero de vergüenza ajena, ¿eh? Pero, pero son lamentables Otra vez, tú Pero qué asco es este Yo no sé por qué meten este mojón Ya tenemos aquí el nuevo EFC24 Y como seguro quieres tener millones Y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres no sale nada Porque no sale nada Te dejo en la descripción La mejor y más fiable web Para comprar y vender monedas Te meten las monedas automáticamente Y también las puedes vender Y no olvides, no olvides Tu código de confianza Código LAMBER Para unas monedacas tremebundas Ojo, chavales Vamos a ir también con los, eh... Mis tres en 5x65 Una de promo, niño Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Vale, MC Por cierto, estaba aquí diciendo En el directazo, tíos Que pasado mañana Sale ya el... Bueno, es la presentación De FC25 Y se va a poder, eh... Comprar Así que haremos el proceso Y demás Siguiente 5x85 Venga, no de promo Bien Eh... Oblak, ¿no? Entiendo que es Oblak Y por detrás Sí, que es Mbappé Damos la bienvenida Kiliancito Que sí Que sí Buen pelo, eh ¿Quién es ese? Buah, cabello Me ha salido 134 veces Vale, pero como está Repre todo esto A lo mejor hacemos un Divo O algo de eso Y el último seguraco, tíos De el 5x85 Este, bueno Un poco de olor a culo Pero aunque sea Sacas unas medias Para hacer gilindiaso No está mal Una Morgan Hay de 89 Una media, ¿no? Aparte Si está esta así Habrá otro Vale, Morgan Bueno, yo que sé Pues un par de medias aquí O tres Para intercambio No sé ni por qué estoy dejando esto No le importa a nadie La carta de oro Morgan Rubendi Bueno, buenas medias Vamos a hacer picardetes Bueno, tío Vamos a empezar con la primera tandita Aquí de 50 picardetes Eh... Pero son... Sí, 50-81 Eh... Bueno, veremos A mí estos picks de 81, tío Yo por llevar al contrario a siempre A mí me gustaban bastante Lo que pasa es que eran carísimos Y no tenían ni pie ni cabeza Pero... O sea, no tenían ni pie ni cabeza Me refiero al green de aso Pero lo que son los piquis Mirad Yo tenía la teoría De que cada cuatro picks Me salía un caminante Ojo, eh Mis teorías, eh El Mr. Tartaria Del FC Eh... Vale Se puede desmontar la teoría rápidamente Bueno, no Porque van cuatro Quedan otros cuatro ¿Vale? Bien La teoría parece ser que está apestando a culo Bien No tiene ni pie ni cabeza la teoría Parece ser No, pero a ver Siempre digo lo mismo Cuando salen los... Cuando salen los picks Pues no están igual de chetos Al principio Que un rato después ¿Vale? Por ahora, bastante mal Porque en ocho pillos Salía un caminante solamente Uy, 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 uy Es verdad que son bastante más baratos, eh Y que con ese medio de 89 Ya te pagas bastantes picks Mira Otro caminante Perfecto El monarca de los picardetes No, hoy soy el Donald Hoy soy el Trump de las mejoritas ¿Vale? Vale, bueno Pues mirad En diez picks Tres caminantes Bueno, sí Perfecto Cada cuatro, lo he dicho No, de verdad En mi caso Que sí que salen caminantes, eh Es más Voy a jugármela Voy a jugármela Acaba de salir esto, eh Puedo equivocarme Pero si El ratio de cartas Es igual que otras semanas Puede ser Incluso mejor grindeo Que con los picks de 82, tío Bueno, es verdad que te piden Una carta oro más Oro único más Es verdad Pero también te piden Una menos oro común Que al final Todos nos quedamos Pillados De oros no únicos No sé O sea, yo de verdad Que sí que sacaba Bastantes caminantes, tío Una página De uno en uno ¿Cómo que de uno en uno? Que habrá una sí Una no La siguiente página Vale Por cierto, ya me he hecho Al libu, eh Con el cadió El club ese repetido Eh, vale Tronkaku No sé por qué He cogido el repetido Porque soy medio tonto Puede ser la explicación Vale Castelldefels Bueno Por ahora está Un lindo culo Venga, un caminante Un caminante ya McAllister El mejor centrocampista Del mundo Para cualquier argentino Eh Trosar Ojo, eh Llamamos mal a racha, eh Pero Fácilmente solucionable Con un Bueno, Madrid no está mal Por cierto, me ha salido Valverde Tengo que probarlo, eh Valverde-Gullit En el medio del campo Está bien Lo que pasa Es que también tengo a Enzo Y a Kross Y a De Vrijne Lo malo de De Vrijne Es que no roba un balón Tú ni queriendo Eh Yo creo que Valverde-Gullit Puede ser lo más equilibrado ¿No? ¿No creéis? Valverde-Gullit Puede estar bastante pepo ¿No? Y luego sacamos a De Vrijne Acá a De Vrijne Vale, Santa Claus Vale, aquí me habéis dicho Una sí, una no Venga Venga Una sí, una no Venga Por cierto El a qué este va a salir A lo mejor sale mañana o pasado Eh Del torneo Del equipo del torneo Vale, una sí, una no Claro, si es repetido Se va atrás Madison Square Garden Eh Vale Erbs Mmm Bueno La verdad es que sí No está sirviendo Absolutamente para nada Esa teoría De uno sí, uno, ¿no? Bueno, a ver Realmente no está mal, eh Eh Dos caminantes por ahora Si salen tres caminantes Cada diez Se firma, eh Pero vamos que se firma Pero vamos que se firma Otro caminante Hacedme caso, tío Los PID 81 son ideales, tío Para el grindeo Ahora que le han bajado el precio Es que eran carísimos No tenían ningún sentido Es que le han quitado tres cartas, tío Que son muchas, eh Pero ahora los veo bien, eh Ojo, eh Ojo Eh Porque repito, además Son las siete y pico Acaban de salir Haciendo tandas largas No sale casi nunca nada Eh Hay que hacerlos poquito a poco Eh Cada vez Ya, ya lo sé, ya lo sé Tío, ya lo sé Hay que ponerlo Ahora lo pongo, ahora lo pongo Eh Vale Que eran Nueve o diez De promo no ha salido Pero no pasa nada Porque los estoy guardando Para mi cuenta Claro que sí Para mí todos Para mí todos O mi Mbappé O mi Bellingham Es que Bellingham realmente no me hace falta Tú, que tengo doscientos medio centros pepinos Mbappé Sí Pero me gusta yo creo que más un Messi Para actualizar a mi Messi Tots Que está tocheto el Tots, eh No me quiero imaginar ese con cinco y cinco Creo que tiene De noventa y nueve de media Puede estar pepino, eh Puede estar pepino Yo creo que Mbappé, tíos No le han puesto De cinco y cinco Para meterle un SBC En un mes de no sé cuántas millones ¿No creéis? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Otra vez Trossar Me ha salido cincuenta veces ya Quedan tres Y ahora vamos a mi cuenta En mi cuenta lo que vamos a hacer es grindeaso Ya sabéis El proceso de grindeo Más que muchos picks Para ver la diferencia entre unos y otros ¿Vale? A ver, realmente han salido caminantes, eh O sea, es bastante grindeable esto, eh Eh... Vale, pues aquí Ochoa Vamos a mi cuenta a hacer grindeaso Vale, vamos a hacer tremebundo grindeaso He preparado por aquí tres picardetes Pero bueno, este no es lo que voy a hacer Me siento aquí porque voy a estar aquí un buen rato Abriendo piquis Eh... Vale, un Easy Bon ¿Vale? Eh... Y tengo un montón de sobracos y tal ¿Vale? Eh... Bueno, esto lo he actualizado Llevo tres piquis ¿Vale? Así que... Vamos a ver con cuántos acabamos Eh... Bien, ¿no? Yo qué sé Yo creo que estos picks Están bastante chetos, tío De verdad Yo, eh... Como rey de las mejoritas Como el Trump de los picardetes Sí que me hice bastantes picks de los de 81 Las semanas anteriores Que a la gente le levantó el asco Eh... Porque yo estoy enfermo, ¿no? Bueno, fíjate si estoy enfermo Que os voy a enseñar Os voy a enseñar que aquí en intercambios de 89 Llevo 1100 intercambios de 89 Unos 22 millones de monedas En intercambios de 89 22 millones Así que veis la cantidad de picks que abro yo, ¿no? Eh... Y esos picks, hacedme caso que están tochetos, tío De verdad Es un picks que me gustan mucho, tío Por cierto Habrá que abrir el melón De que esta semana de los picks de 82 Eh... Estaban bastante más nerfeados que otras semanas Que sí que salían cosas y tal Pero no eran igual que hace un mes Así que fíjate lo que os digo Un... Un soplo de aire fresco ¿Verdad? Eh... Puede estar bien Soplo de aire fresco Nuevos picks que estén chetos Y aparte de cuatro opciones, tú, eh Ojo, eh Cuatro opciones puede estar bastante bien A ver Aquí hay gente que pone que le ha salido Valverde Que le han salido ya cositas Así que bueno Vale Eh... ¿Qué tal están los picardetes? Lo estoy diciendo Yo creo que están bien A ver Llevamos 50 y... Pico No llevamos tampoco Eh... Muchos Pero... Pero son picks que me gustan muchos a mí, eh Eh... Son picks que me gustan mucho ¡Bien! Casemito Bien, perfecto Esto lo metemos aquí en intercambio de... De 89 Por cierto Cuando he dicho 22 millones en intercambio Evidentemente no son comprados, eh O sea, me refiero Eh... Bueno, algunas medias sí que he comprado muchas Creo que sí Pero la gran mayoría son así Eh... Otro caminante, eh Ojo, eh ¿Alguno de promo? Hombre, es que estoy empezando ahora mismo con los míos, eh Eh... Felicidades por el título Gracias, gracias Bueno, ni que lo he ganado yo Pero bueno Yo mi rango 1 Hambre, enhorabuena por tu rango 1 Eh... Lambert Con 650K es mejor comprar medias para grindear o sobre de tienda Pues tío, es una buena pregunta, eh Porque los sobres de... O sea, las medias 89 Es una buena pregunta ¿Qué pensáis vosotros, tío? Porque las medias 89 están carísimas, tío Están a 26.000 monedas, tío A 26.000 monedas Y antes, ¿cuánto le hemos podido sacar al chaval? Le hemos abierto el sobre ¿Cuántas medias de 89 o más le hemos sacado, tíos? Eh... Yo diría que por lo menos le hemos sacado 15, 17 o algo así Vamos a poner a 26.000 Bueno, no... Cuatrocientas y pico mil monedas No habría una gran diferencia, eh Entre medias y el sobre a día de hoy, eh No hay una gran diferencia, tío Puesto que están muy caras las de 89 Y... A ver, no sé si todos los sobres van a ser como el de antes Pero no le hemos sacado nada Y le hemos sacado un montón de sobracos, tío Digo sobracos de cartas de 89, media Evidentemente los mojones de promo y tal Pero con el precio que tiene Puede ser que sí O a lo mejor que palme 70.000 monedas Eh... No, toda una página no Yo creo que más, dos casi, eh Porque la anterior era de 89 Y luego en la primera había un montón de repes, tío Eh... Yo creo que... Ponle que una malísima palme es 80.000 monedas Tampoco me parece excesivo, eh Porque también es verdad que tienes muchas más posibilidades De que te salga algo, ¿no? No sé, es verdad que hay otros momentos que os digo que ni en broma Pero estando como está el precio de las medias Que está muy alto por los PIC de icono Y os digo una cosa Si no recuerdo mal El PIC de icono se actualiza mañana, ¿no? O sea, se... Vuelve a estar mañana disponible Eh... Ojo, eh Ojo que puede ser que sí que rente Puede ser que sí Bueno, si queréis os lo abro Hemos abierto uno ya Ha salido peste a culo Pero muchas medias Pero una locura de medias Ya sé que se va a acabar el juego Que ahora el sobre se le preguntaría en marzo Ah, ya que se va a acabar Ya, bueno, pero a ver Se acabe el juego cuando sea La pregunta tiene sentido, ¿no? Y yo creo que ahora mismo Por el precio de las medias Puede ser que sí que te rente Y si no, palmas 80k Pero... Yo qué sé Pues has abierto un sobre Y te la has jugado A que te salga Mbappé o Bellingham O algo pepino Que, hombre No todos Pero es verdad Que muchos de los sobracos Sí que veréis alguna cosa ¿Hay fecha de lanzamiento El siguiente juego? Sí, sí, sí Qué bien me viene eso Claro que sí Pasado mañana El miércoles a las 6 Sale el vídeo Bueno, el vídeo La presentación esta En redes sociales y tal Y ya se puede ¿Quién era esto? Que tenía revio por aquí Ah, bronce Y ya se va a poder reservar el miércoles ¿Vale? El juego Y lo que es el juego Sale el día 20 Con la higiene Ultimate ¿Vale? Y si no tienes la Ultimate Sale el 27 Hombre, son Pues una semana antes Son cositas Una semana antes Se puede hacer mucho ¿Viste las cartas que subieron de más? Tienes la plantilla de 98 De media Tú, Lambert Yo creo que sí Puede ser Bueno, no lo tengo muy claro Pero puede ser que sí Haz sorteo ¿De qué? Sí, sí Os hago un sorteo De donarme a mí 100 pavos El que gane Me dona 100 pavos No, pero a lo mejor Sí que hablo yo Con Usain Bay Código Lambert Para hacer algún sorteo O algo así Sí, ya lo había pensado Ya lo había pensado Hemos hecho bastantes sorteos De monedas y tal Pero a lo mejor Para el año que viene Algún jueguecito Algo se puede hacer También os digo yo una cosa Os recomiendo El que sea muy enfermo Del juego Que sé que soy La gran mayoría Sí que recomiendo yo Que os pilléis la Ultimate Ya lo diré Y demás Durante el vídeo El vídeo que haga Del juego Pero para mí Sí que merece la pena Fíjate que venden tonterías Pero yo creo que Sí que merece la pena Pagar la Ultimate Es que es más Te diría que sin duda Ninguna En septiembre Sí, sí Sale en septiembre El 20 con la Ultimate Y el 27 con la normal El que gane Que te doy 100 pavos Y el que pierda 200 Bien visto Bien visto Ella debería contratar A Florian Para que lo organice La presentación Del Bernabeu O en el chiringuito Por cierto La portada es Bellingham Y Aitana Bonmaty ¿Lo habéis visto? Y en la edición Ultimate Sale ¿Quién sale? Buffon Zidane Y no sé quién más Así que hombre Bellingham intuyo yo Que estará enfermo Intuyo yo, ¿no? Decían que no salía Para Play 4 Y si saldrá Ya, pero ¿Quién decía eso? O sea Yo lo llevo todo O sea, a mí no me dirás Yo llevo desde el primer día Diciendo que eso es mentira El juego dejará de salir En lo que es actualmente All Gen Cuando salga la Play 6 O, bueno Las Xbox de nueva generación Hasta ese momento Va a seguir saliendo Que no inventan películas O sea, que eso también Lo dice mucha gente Que colabora con Sony Para que compren la Play O lo que queráis Pero el juego va a seguir saliendo No van a perder Decenas de millones De jugadores No sé cómo estará actualmente Pero hasta hace No tanto Y fíjate que yo creo Que puede seguir igual Había más gente jugando En All Gen Que en Esgen Entonces, ¿de verdad? ¿Quién se cree Que van a perder eso? Hasta que no salga La nueva consola Va a seguir igual Bueno, yo que sé A lo mejor que diga Sony No, es que va a ser La Play 5 15 años más A lo mejor cambian algo Pero si no Ya os digo que va a seguir saliendo Si es que lo dije El primer día De este juego Cuando hemos discutido tanto A la gente que le guste Una versión o otra Yo siempre he dicho lo mismo, tíos Elegid la que os guste Pero eso de que hay que acostumbrarse Me parece de monger ¿Sabes cómo que hay que acostumbrarse? Hay que acostumbrarse A ir a la universidad Y levantarse pronto A limpiar tu casa O yo que sé O ir al Jimbo ¿No? Hacer algo así Pero algo que te guste Que lo haces por Pues eso Para divertir y tal Juega a la que te guste No, es que yo creo que la van a quitar ¿Y qué? Primero ¿Y qué? ¿No la van a quitar? Pero en el caso de que la quitasen Da igual Disfruta la que a ti te guste Cada uno la que a él le guste ¿Habrá método al principio? Hombre Pues evidentemente no Evidentemente yo creo Ah, método de abrir Pensé que decía Si iba a abrir intercambios Sí, sí, claro que sí Todos estos años Estamos abriendo 100.000 viapoints Dios, ¿te puedes creer Que todos los años Que he hecho método Al principio No me ha salido nunca nada Tú, es un desfase De verdad Es un desfase No me ha salido nunca nada Yo no te veo con la PS6 Jugando a la versión de la PS5 Bueno Jugaré a la que me guste Jugaré a la que me guste Probaré las dos A ver, yo evidentemente Todos estos años Cuando sale Me voy a jugar a la PSG Y ya veremos Ya veremos No me voy a obligar Yo, la que más me guste Pero lo que está diciendo Tíos Todos estos años Me he comprado Nos hemos metido Como 100.000 viapoints Y no me ha salido nada Siempre recordaré Creo que lo mejor Que me salió Fue Un son Que costaba 300 y pico mil monedas Hace como dos fifas Tú Nada Nada Es verdad que sacas Unos dos kilos Más o menos Entre 1,7 Y Y dos kilos Que es verdad que te da Para hacerte un buen equipo Es verdad que te da Para hacerte un buen equipo Y un militar Sí, me acuerdo Pero el militar no costaba tanto Costaba más son, tío De ese militar me acuerdo Pero costaba más son Que luego están Las típicas preguntas De no, Lambert Compro o vendo Madre mía Otra vez Respondiendo lo mismo 36 millones de veces ¿Cuándo abro los points, Lambert? Dios santo Todo el mundo ahí Poniéndome la misma pregunta Porque evidentemente Con la versión de Con la edición última Y te da unos points Y tal Y ahí pues Bueno, pues cada uno Dice No, lo abro ahora Tal ¿Qué hago con las monedas? Juego Escuad Digo, esquad Bates Juego ¿Cómo se llama? Foodraff O abro sobres Lo mismo Todos los años Tú lo mismo Lo mismo Todos los años Vale ¿Cuántos llevamos? 34 Más los 50 De antes Llevamos unos 80 Nada Pero luego vamos a hacer Muchos más No, esto No vamos a ningún lado Vamos a llegar a 200 Peaky Yo creo Creo que sí Claro que sí ¿Cuántas monedas tienes? ¿Cuándo ahora? Pues depende En el momento Abro mucho speed Y luego hacemos código Código Lambert Y demás Es que depende El momento Pero ahora mismo Las monedas Ahora mismo No son importantes Además están baratísimas Las monedas A ver No son importantes Me refiero Que no es como Al principio del juego ¿Sabes? Es que al principio del juego Yo siempre os he recomendado Una cosa a todos O sea Si tú te compras El FC25 Y Y el primer día Te sale Cruyff Yo vendía la cuenta Te lo juro Yo vendía la cuenta Si fuese vosotros O vendía las monedas Código Lambert también Por cierto Pero vamos Pero vamos Sin ningún tipo de duda ¿Por qué no se ha completado esto? Aquí ¿Tú sabes la pasta Que te puede sacar Si te sale Cruyff El primer día del juego? A mí muchas veces En directo Me lo han dicho Yo lo vendía Te vas de vacaciones Un fin de Lo que sé Te vas a ver Berlín Y luego te haces otra cuenta Y le metes Unos points Y ya más normal Es que sí que me ha parecido Es que sí que Se ha dado el caso De estar yo en directo Y alguno de los subs Y tal Que le salga Johan Cruyff Que eso lo he visto yo Transferible Digo Es que se te va la olla Ya tienes las monedas En intras Hay gente que te lo compra También Vendo las monedas Y me compro la ultimate Ay que vagabundo Por el amor de Dios Te vas de fin de Ibiza Con el portátil Para grindear Claro que sí Estás ahí empachado Haciendo picardetes Bueno al principio Del juego no hay picks No hay picks Un Cruyff Te gana de mayo 2000 pavos al principio Yo no sé si Bueno puede ser Es que es mucho pasta Te sale Cruyff Pelé Ronaldo Nazario El primer día Y se te va mucho la olla Y claro hay gente Que se cree que A ver No voy a hacer el soccer Es un juego tal Sí sí es un juego Pero me refiero Que genera mucho Mueve mucho Y si te sale eso Se te va la olla Se te va la olla Ah que esto se ha bugueado Perfecto Om de Bruyne Como todos los años Todos los años ¿Cuál es el típico Que sale al principio tío? Valverde ¿Verdad? Sale todos los años Un Valverde ¿No crees? Valverde Y hubo un tiempo Porque yo creo que Ahora debe ser que está Pachopek Que Ben Yedder Yif salía todos los años Al principio Todos los FIFA De los primeros Yif salen de Bruyne Yif con Son Es verdad Pero otros años Era Ben Yedder Y Valverde muchos ¿Cuál es tu método Para tener tantos menores Al principio Metes via points Si yo lo hago así Al principio Meto points También es verdad Que yo me dedico a esto Yo entiendo que la gente Bueno a ver Yo tengo ahí mi versión Es que yo intento No No pelotear a la gente Yo creo que hay Diferentes tipos de usuarios Hay gente Como le estoy poniendo a alguno Que tiene 12 años Y que se compra el juego Y tal Pues no pasa nada Ahí se puede hacer De otras formas Pero hay gente Que tiene 40 años Le gusta el FIFA No sale de fiesta Porque ya tiene que estar Todo el día en casa Y le apetece comprarse points Lo hace perfecto tío Te compras unos points La primera semana Y lo gozas Y te da para meses Pero para meses Y ya si eres paciente Que yo no lo soy La primera semana Te compras Medias 88 A 8K Que las puedes llegar a ver Siempre todos los años Y Y Y te forras Pero te forras Porque incluso menos De 8K Y las vendes Dos meses después Multiplicado por 3 Claro Si tienes suerte El primer día Es que también No me acuerdo Quien fue Uno de vosotros Me contó Que el primer día Del juego Le salió eso Un cruz o algo así Se hizo un equipazo Y metió 2 millones El primer día En medias 89 O un millón O algo así El primer día En medias de 89 Claro Las compraba a 12K Y de repente Las vendió en noviembre A 38 Ese millón Se le convirtió en 10 O algo así No me acuerdo 2 millones Una barbaridad Y claro Pues ya gozó Durante todo el año ¿Sabes? El tío iba todo el año Volando desde el primer día ¿Sabes? Este año No se podía hacer Lo de aguantarlas Desde el día 1 ¿Cómo que no? ¿Cómo que caparon? Ah, que estaban caras ¿Te refieres? Este año Sí, pero no duró mucho Y eran solamente algunas Quiero recordar Que Cross, por ejemplo Tenía el rango demasiado alto Pero es verdad Que luego ya metió Un SBC para que subiese Pero creo que con alguna Más o menos Creo que se podía hacer Creo recordar No me hagan mucho caso Vale Calabria Vigosdotir Vigosdotir Siempre lo pienso Que tiene nombre De un personaje Del señor de los anillos ¿Verdad? De un anillo De un enano Que vive ahí en un monte Vamos a ir a por Vigosdotir Eh... Hogbert Rodri Buena media Eh... Y Sheik Eh... Un ermitaño Sí, algo así Sí, sí Vale Metemos por aquí a Rodri Team Y vamos a abrir A explicar Entonces Me voy a comprar el juego Durante las navidades Que cuesta más baratito ¿En navidades Está más barato el juego ya? El juego Eh... En navidad Ya está más barato O sea, yo sé que el juego Va cambiando Pero en navidad Ya lo meten más barato Yo creo que no, ¿no? O sí Puede ser, ¿eh? No, no, no lo sé No soy un homeless Yo lo compro al principio No lo sé, no lo sé Pero hombre En navidad Me parecería Me parecería Sí Bueno, parece A ver, entiendo que lo quieren vender más Pero hombre, es absurdo, ¿no? Un montón de gente Se lo compra en ese momento el juego, ¿no? Entiendo, ¿eh? Eh... Ya, pero con VPN y tal Es más para la versión de PC, ¿no? A mí me salió Garrincha La segunda semana del FIFA Lo vendí en un millón Tenía el juego En un millón Un fracasado Bueno, pero Si durante el año lo gozaste Está guay Es que si lo que te lo compras en navidad Te tienen ya mucha ventaja Sí Yo estoy Yo estoy con eso Porque es verdad que puedes O sea, entiendo que Hay gente que puede Entrar a jugar Yo lo entiendo Que hay gente que vuelve a jugar En los Tots O en algo así, ¿vale? Fíjate, en mi cuenta secundaria Tengo un equipo Que no tiene ningún sentido Porque es que ya te dan Pics de Tots y tal Pero es verdad que te cuesta, ¿eh? O sea, te cuesta Para mí en diciembre Si entras ahí a jugar Vas bastante por atrás, ¿eh? Pero bueno, entiendo que hay gente Que yo que sé Pues que es un chaval Que no puede permitírselo Bueno, pues Que lo compre en algún momento más barato En Microsoft cualquier web Ya, 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 ya En Xbox sí Sí, 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 sí También es verdad Que yo entiendo Yo creo que en En Latinoamérica y tal Es más Más común No es que sea raro en España Pero en España Pero en España de largo Lo más O sea, lo que más La gente se compra Prácticamente la totalidad De la gente es la Play, ¿eh? Yo, a ver Que también hay muchos españoles Que tienen las Xbox Pero no igual No igual, ¿eh? Casualmente en diciembre Suelen meter SBC Cheto No, en diciembre Mbappé Player of the Month, ¿no? En los Totti Todos los años En los Totti Mbappé casualmente ¿Verdad que sí? Y ya en la Liga Española Que es la Liga de Asports Pues ya verás tú Ya verás tú, ¿verdad? Mbappé Player of the Month Que, también te digo una cosa Ahí está Cuando el Homeless Medio Empieza a decir Es demasiado caro No merece la pena Y Mbappé Ese Mbappé Todos, todos, todos Todos, todos los años Es el mejor SBC del juego De largo, ¿eh? De largo Me refiero en cuanto A calidad y duración Yo este año No me lo he comprado Y me puse a jugar Porque me ha divertido Jugar ahora que al principio Yo creo que no te lo crees Ni tú eso Yo creo que de largo Mi opinión, ¿eh? De largo De larguísimo Lo mejor del juego es La primera semana O los Bueno, la primera semana El primer mes Pero para mí El primer mes del juego es Pero muy de largo Pero muy, muy de largo Lo mejor del juego Lo mejor del juego El primer mes Pero infinitamente mejor Que los Totti Es más Habrá que abrir Habrá que abrir Este melón ¿Estamos de acuerdo En que los Totti Están increíblemente Sobrevalorados? Un amigo Un saludo a mi amigo Manuel Palacios Pero venga Un saludo a Miguel Palacios ¿Estamos de acuerdo En que los Totti Están sobrevalorados? Te gastas una pasta En mejoritas Y en picardetes Acabas hasta Harto del juego No sale nada Una pereza Pero una pereza Está todo petado Sí, sí, sí ¿Cuánto valdrá Mendy? Los Vinicius, Mbappé y Jules Sabemos que valdrá mucho Pero Mendy Para darle química Y encima que está roto Ciento y pico mil monedas Le echamos a Mendy ¿No? ¿Y Mbappé? Mbappé lo mismo Un par de kilos Calculamos Echamos un par de kilos A mí lo que me genera Más curiosidad Del próximo juego Es Bellingham Porque la carta de oro Siempre Está bastante más mojón Que las de promo ¿Sabes? O sea, la carta de oro De Bellingham No es No quería Lo quería echar La carta de oro De Bellingham No es No está al nivel Ni de largo De las de promo O algo así No hay mucha diferencia Entre un Bellingham especial Y un Bellingham de oro Pero bueno A lo mejor año que viene Te cuelan un Bellingham de 89 Que no me extrañaría nada Y la cosa cambia A Carcamales Le falta ritmo y media Sí, sí 100% ¿Seguirá Mendy? Yo creo que parece que sí ¿No? Mendy vale eso Siempre igual Subirá los 200 Sí, Mendy La típica carta Que poco tiempo después sube Valverde subir bien Las cartas estas Que juegan en la Liga Con 87 de ritmo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero también es verdad Que sin Mbappé El año que viene El año que viene No es igual O sea, por ejemplo El año que viene ¿Quién va a hacer Mejoritas de la Liga Si no está Mbappé? ¿No? No importa a nadie ¿No? ¿Cuántas llevamos ya? 73 Llevo 73 picardetes Ahora iremos A la app Porque Porque Tengo softman En la otra versión Así que habrá que ir a la web app ¿Vale? Un Dembélé Eh Puede ser Pero Pero es que Dembélé Tío Normalmente Las cartas de oro Es verdad que se mueven Riquísimo Tiene muy buen regate Pero normalmente Tiene un tiro lamentable Pero lamentable ¿Vale? Ahora Hay que empezar a hablar Del Madrid El año que viene En el FIFA Bueno, el FC 24 No, 25 Ojo O sea, igual que el Barça femenino No tiene ningún sentido Pero ¿Me podéis explicar Lo del Madrid El año que viene En el juego Para lo que es el meta De este juego? Pero que Que no tiene ningún sentido Y ya como suban a Chuameni Un plan rollo más cheto Ya se te va la olla Ya 100% Ya Ya se te va la olla 100% O sea, como Chuameni Está más o menos cheto Vinicius Bellingham Y Mbappé Y encima que el Madrid Ha ganado la Champions O sea, vamos a ver Los Totti ¿Qué van a ser? Porque Carvajal Lo van a meter 100% Totti ¿Va a estar? Rudiger Yo creo que va a estar Totti Bellingham Vinicius Mbappé Seguro van a estar Totti Y escucha Que no te cuelen Un Valverde O algo así Madre mía Los Totti El año que viene Todo el Madrid ahí Tú Todo el Madrid ahí Mbappé portada No Es Bellingham La portada es Bellingham El año que viene Dembélé Chawingua Colomuani Vitinha Pero qué mojones son esos Sí, claro Sí, sí Digo No, no, no Dios mío Chawinga Yo sueño con una chawinga Con una chatuga ¿Quién va a hacer Mejorito para eso? Lamín No lo sé Si Yamil Digo Si Lamín estará No lo sé Por cuestión de edad Puede ser que sí, ¿no? Ese Zampedri Que tiene repetido Estuvo cinco años En un equipo Y está a cinco goles Es el máximo goleador Del equipo ¿Ah, sí? Lamín Ya, ya, ya lo sé Que es Lamín Pero Es por cuestión de edad ¿No? Creo No sé si ya lo meterán ¿No? No lo sé No lo sé No lo sé Hombre, estaría bien También os digo Le meterán con qué Con 78 de media ¿No? Como a Vinicius al principio Algo así, ¿no? O 78, 81 Algo así, ¿no? Digo yo que será algo así, ¿no? Oye, los de promo No ha salido ni uno Ojo, ¿eh? Habrá que hablar de ese tema también ¡Mira a Chawinga! ¡Sí! Tan esperada Chawinga Con sus tres y dos Tres de skills Y dos de pierna mala Vale Otamendi Yo creo que el softban Está, pero vamos Está de fresco Y el softban está Pero vamos Pero al caer ya, ¿eh? Vale Pues los picardetes En cuanto a medias Y grindear Me parece que está bastante bien Pero bastante, bastante bien Lo único que Me parece que hay una carencia De cartas de promo En los picardetes Que vamos Sí, sí, está el caer Sí, sí Vale En el UFL Tenía como 87 de media ¿Quién? ¿Chawinga? Vale Esto por aquí Oye, los de promo Hay unas carencias extremas, ¿no? A lo mejor ahora ¡Ah! Yamin Yamin la mal Yamin la mal Ya, bueno Pero es que esa también Es una beta Se pueden poner lo que quieran ¿Qué me compro? ¿25.89 o el sobre? Ya lo hemos hablado antes Yo Haciendo Una suma y tal Yo creo que a lo mejor Me la jugaría por el sobre Porque está muy caro Los de medias de 89, tío Es que está muy caro Los de medias de 89 Es verdad que no creo Que saques 25 cartas de 89 Pero es verdad Que es posible Que sí que te salga algo ¿Sabes? Ferrata y Morán Ferrata Que dije el otro día Ferrata y Morán Móndeme El sobre tiene carta de promo Sí, sí, sí Y te puede salir algo cheto Es verdad que no creo Que te vayan a salir Tantas medias de 89 Pero te puede salir algo Que esté bien Y no va a haber Tanta diferencia de precio Vale Oye Lo de las cartas de promo ¿Qué es? Qué carencias Qué carencias Hemos visto 50 en la app O sea, en la app En el juego Ninguno ¿Y aquí qué llevamos? No voy a parar Hasta que salga alguno de promo 91 Llevamos ya aquí No sé Espera que me he equivocado Este por aquí Este por aquí Vale, esto ya está Vale No, pero son La verdad que está muy bien En cuanto a A los requisitos Están bastante pepinos Cómprate con lo que más te diviertas No, por eso te digo Yo iría por el sobre creo Porque la diferencia de precio En una Ya está, ya está Ah, no La diferencia de precio Que va a ser como mucho 100k O algo así Yo iría por el sobre Porque, hombre Te puede salir algo También te digo Antes le ha salido Marquinhos Que vale más de 100k No, en valor es mejor el sobre 100% Claro, te puede salir un mojón Y quedarte con cara Ahí está el primero de promo Al fin Ya está Ya está abierto el grifo Ya está Ahí el rejón Lloris Ya está abierto el grifo Ya viene Mbappé o Bellingham Lo vuelo, lo vuelo desde aquí Ausencio Murfin Piedri Vale, si me meten SoftBand Que lo van a meter ya Ahora vamos al Al emulador de la tablet ¿Vale? Ah, no, aquí no Este por aquí Este por aquí Y esto a picardete Vale Tengo a Teo Evo Y ya ruge como un T-Rex ¿Es bueno libera? Sí Directo a Mejorita La verdad que le pones motor Y directo a SBC que va Me ha salido Valverde No lo he probado Tengo que probarlo Tengo que probarlo Vale Esto fuera por aquí Y tenemos que probar Al Dibu Tíos Lo quiero probar Y subirle review A Moda de Sor Rápida y Fresca Aunque los porteros Siempre digo lo mismo Tío Los porteros Es una cosa Totalmente personal Joel Smeichel Me va volando Me va pero volando Volando Es más No tenía un portero Que me molase tanto Desde Alison Totti Tío Desde Alison Totti No No había visto uno Que estuviese tan bien Van der Sar A Van der Sar No lo veo este año Ah no Pensé que Oye Pues sí que estoy durando Sin softban Tú Ciento y pico piques Ciento ocho piques Sin softban Firma Perfecto No lo entiendo Es verdad que Check hubo un momento Que estaba chetado Sí que es verdad Pero yo ahora voy volando Con Smeichel Tú La semana pasada Me hice rango 1 Y esta semana 16-2 Lo dejé Pasaba a hacer más No hubiese llegado Rango 1 Bueno porque parme dos partidos Pero 16-2 Y tal Y salvándome Salvándome Yo creo que han quitado El softban Ya verás Ya verás Como en cuanto Has dicho eso En esta tantita De ahora Me meten softban Uy Tú baneadísimo Baneadísimo Tú Subirás táctica 4-3-2-1 No sé Yo es que me pongo A ver tácticas Tío Para la semana Y O sea Yo no subo La que quiero subir A mí ahora mismo Me gustaría subir Jugar con 3 en el medio Pero es que no van bien ¿Sabes? Para mí En mi opinión Es que no van bien Ahora mismo Tío Pero por cuestiones De mi equipo Y tal y cual Me gustaría Check bajo los palos El mejor Achicando Casillas La que va bien La 4-2-2 La que he subido Esta semana Lo malo que es Casillas Dios santo Yo lo digo De verdad Me parece que Casillas SBC es el peor portero Que usa en el juego De verdad Digo de usarlo Que lo haya usado ¿Qué pasa? Ah que ya me he fundido Todas las Las cartas Oros únicos Bueno Hasta 83 de media Bueno Entonces tengo que abrir Sobracos de estos Vale 88 Vale Zapata Wey Abrimos esto Se ajustan 8 goles Del centro del campo Sí Y te destruyen Por las bandas Tío Me pasa a mí eso Me destruyen por las bandas Y utilizo 3 en el medio Macho Pero una destrucción total Vale Espérate Qué pereza Esto Cuando se queda pillado Vale Ahí Y ahí Pues sí que No me están metiendo Eso vale Oden Hoy jugando a Champions Me toca uno Con Bonifacio Todos de delantero Me manda invitación A grupo Y me pregunta El gachón Que de dónde Es aquí el equipo Le recomiendo Ah sí Si me has enviado Si me has enviado Capturas Muy bien Muy bien Tendréis que haberle dicho Código Lambert 6% Yo digo con mi 4213 ayer Ya bueno Pero 4213 Es más o menos Un 4231 Es que Realmente como lo quieras ver Pero no son 3 en el medio ¿Sabes? No son 3 en el medio Como tanto tiempo hemos jugado Vale Oye Es que no me están metiendo SoftBank Por eso No me sale muchas cartas de promo Adiós al SoftBank Yo sigo con la 4211 Madre mía Qué molar Para mí Fíjate que el 20-0 Me lo hice con 41212 Versión 2 ¿Vale? Pero para mí la 4411 Es la mejor formación Que he subido en todo el año Me da igual que no me dice 20-0 Me da igual Para mí la mejor Un volar Sí, sí Los extremos Sí que sin extremos No se puede Es que además Si juegas con 3 en el medio Te destruyen los extremos Lo que me parece Que han tocado enormemente Son los laterales Los laterales No me bajaréis del barco Que los han cambiado Una locura Rollo de que ataquen ahora O sea que Que ahora es muy importante Que ataquen los laterales Como que repliegan mucho mejor Mucho más rápido Y Y Hay que ir a caer con los laterales Yo me lo dije con Cafu Y con Roberto Cuando te divierte No la cambias El que No, yo las tácticas subo Semanalmente Hombre Para que la gente cambie Yo por ejemplo Hay gente que conozco Que juega bien Y siempre juega Con las mismas tácticas Yo no lo entiendo Para mí jugar siempre Con las mismas tácticas Más o menos es lo mismo Que el primer día del juego Comprarte un equipo Y jugar todo el juego Con el mismo equipo Tío, si es súper divertido Probar tácticas nuevas Oye, que no meten softban Lo digo en serio Bueno O por lo menos Lo han retrasado ¿No? Porque llevo 140 picks 130 Y no me han metido softban Ahora, espérate Esto no es softban Esto es que no tengo Más oros únicos Por aquí Madre de tú Que llevamos 200 picks Bueno, los otros no han sido aquí Pero Uy, que asco de pick este Vale Ericsson Oye, necesitamos uno de promo guapo Necesitamos uno de promo topepo Colega Pero me están gustando Me están gustando Y creo que el grindeo Es bastante aceptable Bastante bueno Porque no me han metido En ninguna de las medias Que me han salido Las reps sí Pero de todas las medias Que me han salido No las estoy metiendo Vale Esto por aquí 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 4 A mí las formaciones De 4, 3, 3 No me molan 4, 3, 3, 4 4, 3, 3 Yo sé que a muchos Os molan y tal Pero a mí me van horribles A mí me van horribles Cada vez que juego Es que no sé jugar Y este año Lo que no ha funcionado No digo en ningún momento Pero en muy pocos momentos Formaciones con 3 atrás O sea, perdón Con 5 ¿No? No han ido bien, tíos Vale Enzo Daniel Olmo A lo mejor hay que poner Incluso de medias 83 Aquí ya Yo he jugado Y me encanta La 4, 2, 3, 1 Y Puskas MCO Sí La 4, 2, 3, 1 Es que es lo que te digo Al final La gente que juega Siempre con la misma formación Suele ser la 4, 2, 3, 1 ¿Sabéis? Pero a mí me aburre O sea, yo jugar todas las semanas Con la misma formación No lo veo Es como jugar siempre con el mismo equipo ¿No? No sé, lo veo absurdo O sea, la gracia La parte de la gracia del juego Es probar cartas, tío Es probar cartas Por eso Cuando ya tienes experiencia en este juego Me meo de risa con la gente Que en cualquier momento del juego Da igual, eh Que estemos en agosto Te dice El mejor lateral Ya tengo el mejor lateral Ya tienes lateral para todo el juego O ya tienes delantero para todo el juego Pero si no me va a durar Ni dos semanas Y se va en mejorita En dos semanas Se va en mejorita Si no paran de cambiar los jugadores Cada tres días Te sacan una carta mejor que otra Pero la de este año La 4-3-2-1 Hasta este mes Yo diría que sí Este año A ver Lo que es evidente Es que este año La formación más chetada Ha sido la 4-3-2-1 Pero eso es indiscutible Pero yo digo que Ahora mismo No la veo la más chetada Pero sí, sí La formación de este año Es esa de seguro No sé ¿No os parece que los volantes Y extremos van ahora Mejor a banda natural Que a cambiada? Sí Yo el que llevo ahora mismo Que me va volando Es Ferran Ferran está tocheto, eh Me gusta mucho Ferran Pero mucho, mucho, eh Tengo el Barcolay Ese que está muy bien Pero Ferran va volando, eh Y bueno SoftBand Oye, pues sí que ha tardado El SoftBand, tú, eh Sí que ha tardado, eh Vamos a ir a la app Porque vamos a hacer alguno más Pero Pero tú ¿Qué cuántos he hecho? Para que me metan SoftBand Eh Hemos hecho 136 picks Bueno, tíos Ya estamos aquí Esto lo expliqué en un vídeo, eh Cuando te meten SoftBand Tienes como una especie De emulador de tablet Y lo haces a través de Del Companion Este realmente es el Companion ¿Veis? Lo muevo así Como un Como una tablet, ¿vale? Y aquí no está SoftBand ¿Vale? Entonces, bueno Metemos Espérate Es que estoy un poco en follón Hasta que me acostumo Ay, el mío que no me entero de nada Vale, aquí Vamos a hacer más picardetes Porque quiero sacar Uno de promo cheto Vale, llevamos 142 Escucha más Los otros 50 Ojo, eh Llevamos casi 200 picardetes Caicedo en el primer pick Es W ¿Pero qué caicedo? ¿Pero qué caicedo, eh? Los hoteles de Mojácar Son como en Ibiza La piscina en medio Y fiesta Hombre, a ver Yo tengo un Opel Corsa Y te puedo decir Que mi Opel Corsa Es como un Lamborghini El volante a la izquierda Y los pedales abajo Pero, hombre Yo sinceramente No creo que un hotel en Mojácar No lo sé, eh A lo mejor me estoy columpiando Pero yo no creo que un hotel en Mojácar Sea como ir a Ibiza ¿No? ¿No? No sé Caicedo ¿Pero qué caicedo? Pero eso es un mojón, ¿no? No importa a nadie ese caicedo A nadie le importa tu caicedo Es un mojón eso Bueno, lo sé A lo mejor es una carta que vale 3 millones Pero es que no se lo he visto a nadie, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un caicedo? ¿Qué es un caicedo? A ver Si vale 30k Eso no le importa a nadie Esa diarrea Sí que es verdad que lo estábamos hablando Ah, no, no Que estoy metiendo 84 No, no, no Me estoy columpiando Sí que es verdad que lo estábamos hablando, tío Y el problema, entre comillas Es que ahora se gastan más ¿Por qué se está quitando las cartas de aquí? Se están quitando más ahora mismo Se están gastando mucho más Las cartas oros únicos Pero muchísimo más Pero muchísimo más Hay que encontrar la forma más de conseguir oros únicos, tío Porque la verdad que arroce los oros únicos Y todos hay bolos todas las noches En mujeres y hombres Es como una Ibiza de Hacendado Vale, eso sí, eso sí Bueno, no lo sabía yo Bueno, la Ibiza del Hopeless Medio Está bien, también, ¿no? Pasa que buen calor tiene que hacer ahí, ¿no? ¿Qué opinas de Fabián? Lo llevo junto a Depol y Pedri Si llevas tres en el medio no está mal Oye, lo del Depol ese no tiene ningún sentido Lo rotísimo Que puede llegar a estar el Depol ese Pero rotísimo Eh, claro, es que el tema Si te pones aquí a pensarlo A analizarlo En estos intercambios te dan 14 únicos Bueno, está bien, son 14 únicos Es que sí que tienes que hacer bastantes intercambios Lo único que tienes que cambiar un poco la mentalidad Y que ahora los intercambios son casi para medias Para cartas son los únicos, ¿no? Y así se da de 36 grados a la sombra Y porque yo enfrente de la playa regula la temperatura Hombre, 36 grados a la sombra ¿Dónde dices? 36 grados a la sombra Tampoco creo que sea un gran tiempo, ¿no? Los Celso de 90 Y sí, 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 sí Jonathan lo he visto, ¿eh? Han subido a Jonathan Eh... Jonathan David Y estaban 600.000 monedas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque ya me gustó mucho, ¿eh? La carta antes, ¿eh? Y ahora lo han subido, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, 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 sí Ah, ya han subido a Enzo Está en 99 Tío, es que, claro Es que tengo a Enzo Tengo a Valverde Y tengo a Gulli, tío No sé qué decir, ¿eh? ¿Qué pasa? Esto está pitado Ah, se ha pillado Se ha pillado A veces que se cuelga Y se cierra esto Porque, bueno, consume demasiado Que le puedes asignar Como una pequeña cantidad De ranfoyón Eh... Es un polo de costa Pegarmería Yo vivo en Murcia Ah, no sé Yo he estado muchas veces en Murcia Eso, pero vamos Que hace un calor ahí De giñarse 36 grados a la sombra Eh... Siete especiales en el sobre Kimmich el mejor No está mal, ¿no? Sí, está mal, sí Seamos sinceros Seamos sinceros Kimmich no le importa a nadie Y los especiales Pues importan los especiales Si lo vas a usar Si no, hombre Como media para intercambio Buenas medias Que te han salido, eso sí Eh... ¿Qué iba a hacer? Aquí Vale Tantilla Es que Kimmich Ese es baratísimo Me ha salido Marquinhos también, tíos Y lo que no llego a entender No llego a entender Por qué Marquinhos No lo he probado, eh Pero por qué Marquinhos Es tan extremadamente barato, tíos Porque el Tots Sí que lo probé Y estaba rotísimo Pero rotísimo De que me gustaba mucho más Que cartas carísimas, eh Cartas extremadamente caras Y me gustaba más Llevamos ya más de 200 mejoritas, eh Ojo, eh 200 picks Ya os digo lo que os he comentado antes Los veo bien Eh... Para grindear Un poco la duda que tengo Es la cantidad de oros únicos Eh... Lo único que... Que cartas de promo Pues... Pues sí Sí, parece ser que sí Parece ser que las cartas de promo Sí que salen Con este musiana de 1,3 millones Claro que sí Perfecto Parece ser que al final Fue un error mío de interpretación Y sí que están saliendo Así que bueno Lo ponemos ahí por la izquierda Perfecto Siempre confiantes Pero es una vergüenza No tener a un Mbappé Una vergüenza Bien Musiala, eh Perfecto para el vídeo Perfecto para el vídeo Eh... Y este por aquí Vale, entonces Guardamos este... Oye, Musiala Ese está rotísimo Bien... ¿Habéis jugado contra algún Musiala De estos, tío? Está rotísimo Esta carta, tío Es más Yo creo que Corriendo 96 Y que tiene el cohete ese En el culo Eh... A lo mejor va a ir Extremo este Musiala, eh Sí, 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 sí Bien, perfecto Bueno, pues este por aquí Vale Eh... Metemos aquí a Rodri Thiel Bueno, pues al final Salió rentable ¿No? Y ya tenemos también A... A... Bueno, es que me ha salido Ojo, eh Me ha salido lo que va de promo Me ha salido Kevin Freine Bueno, lo voy a enseñar Me ha salido Kevin Freine Eh... Que lo tengo No lo tengo en la banca La verdad Tengo aquí a Kevin Freine Me ha salido Gapco Me ha salido Valverde Y me ha salido Lautaro Yo os digo No he probado Valverde Pero el mejor Sin probar a Valverde Es Lautaro Lautaro está rotísimo Pero rotísimo, eh Yo creo que aquí Va a venir Musiala Sí, 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 eh No, 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 no Yo creo que sí, eh Vamos a meter ahí A la musialeta Para que, claro Esto como es el Lo de Lo de la app O sea, lo de la app Lo de la tablet Pues hay veces que va un poco No tan rápido O sea, no se hace todo tan rápido Pero sí, 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 sí Yo creo que sí, eh A ver Ah, no No puedo ir de izquierda Ah, no me entero absolutamente nada Ah, vale Puedo ir de MI Vale Pues no pasa nada Ah, bueno Pues metemos Si no con 3 arriba Y ya está, ¿no? 4, 3, 2, 1 Aquí Vale Metemos ahí a Fayan Ay, Dios mío Que esto está petadísimo Vale Lo metemos así Hombre, a Fayan Se le puede cambiar Ah, que no puede ser delantero Bueno, pues si no Así ya está Vale Bueno, pues musiala aquí En banda Perfecto, ¿no? Yo creo que sí Qué asco, eh Sí que salen cosas, tío Es que al final Los picardetes son así Siempre hay que confiar, eh Unos más, la mujer No duermo ahora Unos más No, que tengo que llevar A mi familia al médico Que no hay médico Que no hay médico No hay picardetes Esta semana Venga Rapiña me acaba de salir Bueno, no me acuerdo Yo ni que estaba Rapiña, ¿no? Pero Rapiña no sale En los futis ¿No? Por cierto Ya tengo al Fabiño ese Que absolutamente Todo el mundo sabe Que me voy a equivocar Y lo voy a meter en MCD Uy, en MCD yo No me entero de nada Lo voy a meter en SBC En MCD Me voy a hacer unos MCDs A ver que me sale por aquí ¿Vale? Modric Vale, Modric Eh... Vale Metemos aquí a Modric A ver, al final es que es verdad Que si utilizas esto Que yo estoy haciendo ahora Que es el... Lo de... Bueno, es el emulador de tablet Y tal El grindeo es prácticamente infinito Infinito Que ya lo sé Pero es que tengo Cuatro paletools, tío Y dirás Pues hazlo ahora Que no, que me la juego Ten en cuenta Que son cuatro paletools Es la app O sea, bueno La web app En versión de old gen En versión de next gen Y esto es el companion En versión de old gen Y versión de next gen Que pereza, eh Que pereza, eh ¿Se pierde mucho Haciendo picardos? ¿O se puede recuperar algo? ¿Cómo que si se pierde mucho? No entiendo ¿Y recuperar qué? ¿Cómo? ¿Cómo que recuperar? A ver si eres tonto Y te equivocas Pero yo lo decía En un picardo Digo en... En un... En un MCD En un SBC Oye, tíos Estamos todos de acuerdo En que urge Extremadamente Pero extremadamente Eh... Que nos pongan algún SBC carísimo, tíos Comprando las medias Ah, que si se recupera monedas Te refieres Eh... Sí puedes recuperar Sí, hombre No todo Pero sí recuperas Con los player pick de EVE Yo creo que sí, eh Sí, 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 sí Hombre No, haciendo player pick No recuperas Porque no Porque son intransferibles Pero monedas Sí que puedes recuperar Con los estos Con los... Eh... Vienen aquí los piquis, eh Con... Con los player pick de EVE Vale Verardi Trap Seguro que hay algún comentario Vi un comentario, tío Es que me meaba de la risa Un chaval Poniendo que era imposible Que... Que el... Que el... Que el... Que el Trump de las mejoritas Le saliese las cosas Que... Que era una edición Como no sé qué Huepe estafa de... No sé qué De FIFA Y que las editaba Que soy el editor De las mejoritas Vamos Que estoy aquí Editando el vídeo Con la tecnología No sé De Peter Jackson Eh... Mientras Estoy aquí en directo Pues estoy editando A la vez que hago directo Para que es toda mentira Que ese museo no está Que es... Es la teoría de la conspiración Vaya, a la gente le falta un hervor, eh Habrá que abrir ese melón, eh Madre mía El editor de los picardetes, eh Hay gente que se cree que lo edito Hay gente que dice No, es que lo está editando El mejorador de mejoras Te mejoro Te upgradeo tus upgrades, ¿no? El mejorador de las mejoritas Sí, sí, sí La gente con sus teorías De la conspiración, eh Y luego En ese mismo vídeo, tíos Esa vídeo Bueno, sí Es un vídeo De los comentarios La gente poniéndome uno Pero es que No sale nada Es que no sé cómo lo haces Y yo Y le contesté Y dije, pues tío Haciendo pic, intercambios Tal y cual Y me contesta Súper rápidamente, eh Y me dice Nada, Lambert Imposible Acabo de hacer otras 10 Y no me ha salido nada Y yo, pero ¿cómo que 10 pedazos de muertos? Si llevo yo 2.400 Es que la gente se hace 10 pics Y se cree que le va a salir El museo a la S Pero que llevo yo En 10 minutos Aquí 170 Literalmente el comentario Que era de buena fe El chaval Es nada, Lambert Me he hecho otras 10 E imposible ¿Pero cómo que 10? ¿Pero cómo que 10? ¿No? ¿No? Te puedes salir curro en ese nicho Y te edito la mejora Para ponerte en Mbappé Y puedes subirlo Al Facebook Sí Bueno, igual que hay gente Que te juega a las FUT Champions Pues yo puedo ser Puedo montar Una red De picardeadores ¿No? Ojo, eh La red de pics Sí, 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 sí Lo veo, eh Lo veo, eh Una red de picardeadores 100 pavos Te hago 1000 pics Ojo, eh Lo veo, eh Puede ser un buen negocio, eh Si ponen me he hecho 50 No me sale nada Que ya, que ya No sé, tío Si es que la gente Ya, pero es que el comentario Es buenísimo Nada, nada Imposible Me he hecho otras 10 Y nada, nada Arroz ¿Pero cómo que 10? Te hago 5 pics Por 500 pavos No, pero 1000 Yo creo que alguien lo pagaría, eh En plan, venga, hazme 1000 pics Ojo, eh 4400 me he hecho yo cada semana Tío, pues no sé cómo te has hecho 4400 A ver, es verdad Que yo tengo que hacer vídeos Tengo que estar con mis hijos Etcétera, etcétera Pero yo Dedico un tiempo Semanalmente a picardear Es verdad que No estoy todo el día Ni muchísimo menos, eh Pero sí dedico un rato Todos los días Y cuando me he columpiado mucho He hecho 3000 Yo no sé cómo haces 4500 Todas las semanas No lo entiendo Me hace una locura, eh 4000 todas las semanas A ver, 2000 no 2000 me parece aceptable Pero Pero joven Hombre, a ver También es verdad Que si en tu curro Te estás ahí rascando las bolas Y estás todo el rato Haciendo pics O en el colegio O en la uni O tal Un rato cuánto es Dos o tres horitas Sí Pero a ver Que no es que Se me refiero A lo mejor por la noche Estoy aquí Me pongo una serie O algo así Y mientras estoy viendo Un vídeo O un documental O algo así Me pongo a hacer Sí, sí, sí Bueno, tres horas A lo mejor es demasiado Pero un par al día Sí Sí, sí Y no todos los días Es decir que hay días Que no hago A lo mejor Uno o dos días No hago Pero los demás Sí Bueno, pues yo creo Que bien, ¿no? Los picardetes Hemos sacado un musial A un millón y pico De monedas Tocheto ¿Sabes que si vas a un médico Y se lo comentas Te voy a dar un tratamiento De ansiolítico? ¿Cómo? ¿El qué? Ah, lo de Lo de hacer tantos pics Que le dan ansiolíticos A ver Es que 4.400 Todas las semanas Quizá me parezca Un poco Un poco loco Un poco loco 4.000 y pico pics Pero claro Así tendrá un equipo Descomunal Lo único que el año que viene Te va a dar algo El año que viene Al principio del juego No va a haber pics ¿Cuándo suelen salir Las mejores? A ver, sé que esto es nuevo Lo de los intercambios Y tal ¿Cuándo salen los intercambios? En Toti ¿No? En Toti He tenido que comprarme El sobre de 100 únicos Por 300k Pues entonces te falta un verano Porque te sale Pero ¿Cuánto cuesta un único? ¿Tú? No Un único no son Un único no son 700 monedas ¿No? O sea Un único son 700 monedas No tenía nada de únicos Por debajo de 84 Pues te los compras Fuma Vamos a ver Te gastas 70k En vez de 300.000 ¿No? Madre mía Otro monger Otro monger Hombre Si me dices que te haces el sobre Nada, nada Eso es para pobres Hombre, a ver Si tienes 20 millones Pues entiendo que pasen ¿No? Pero hombre Más fácil es comprarlos Tú ¿No? Vale Vamos a hacer Una última tandita De 10 Y lo dejamos por aquí El vídeo ¿Vale? El vídeo lo dejamos por aquí En directo haremos un poquito más Pero Pero lo dejamos por aquí El vídeo Que hemos hecho ya Tropecientos mil Yo creo que vale ¿No? Yo creo que vale Vale Lo que yo sí que nunca he utilizado Tíos Es un Un autobuller Un bot De no sé cuánto Eso sí que no me fío Yo paso de eso ¿Eh? Porque dices que tú lo recuperas Y luego con el bot Yo se me da mal rollo ¿Eh? Yo autobuller Y eso sí que nunca lo uso Y no creo que lo use nunca ¿Eh? Pero esto lo pasa mal Vale Le botemos otro aquí Eh Vamos a ver estos sobracos Vale Con esto sí que me da El problema que yo lo estoy Los picks me están encantando ¿Eh? Un montón de medias Están muy bien Me ha salido un musiala El problema No problema Pero hay que tener en cuenta eso Son las cartas únicas ¿Eh? Que las cartas únicas Ojo Que desaparecen ¿Eh? Porque No Es uno más Se nota bastante El uno más Se nota Me estoy dando cuenta Y se nota pero mucho Me ha ido mejor con los 82 Pero eso lo he dicho siempre Yo desde el primer momento Hice un vídeo que dije Están rotísimos Y la gente ya es hámster medio No se acaban Hices eso Y yo no Si rotos están Otra cosa es que Se pueda grindear ¿No? De recuperar cartas y tal Pero estos picks están Muy chetados Están muy bien Eh Están bastante chetos Estos picks A mí me gustan mucho El uno de cuatro de 81 Me parece que está muy top Claro El problema es Si le pones unos requisitos Gigantescos Si este pick Le pusiesen Dos únicos Sería locura Sería locura Con dos únicos En vez de con tres Hay algunos de vosotros Que me ponía Lambert ¿Crees que me va a poner El uno de cuatro de 82 O más Esta semana? Bueno Esto me ha preguntado hace un mes Y digo Sí, 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 sí Claro, claro, claro Te piden 11 únicos Por eso Si lo hacen Y no merecería la pena Porque sería absurdo ¿Sabes? Era absurdo Los únicos van a ser un problema Para grindear con los picks Llevo ya 150 picks Y voy tirando como puedo Estoy de acuerdo Hay que encontrar Alguna Solución De urgencia Porque sí, sí, sí Es verdad A ver, también es verdad Que, bueno Una mala Te compra O sea, yo creo que es bastante Grindeable A lo mejor el gasto Esta semana No es tanto en medias De comprarte cartas de 89 Y tal Como si comprarte Algunas cartas O los únicos Puede ser, ¿no? A ver 100 únicos Pues son 70k Bueno A lo mejor Tengo que comprar 100 únicos Y ir tirando Hay que ir intercalando Con los 3 más 80 Ah, pues está bien vista Esa Sí, ¿no? Puede ser que sí Que los 3 más 80 Consigas las cartas Oros únicos Y... Y a Tuti, ¿no? No, pues sí Venga, vamos a cerrar Con esta tandita de 10 ¿Vale? El vídeo En directo Seguimos un poco más ¿El Amber ¿Qué tal? ¿Merecen o no merecen la pena? Lo he dicho 300 veces Me ha salido Musiala Me gusta mucho Play Ipix de 1 más 81 Me parece que están chetadísimos Siempre me han gustado Lo que pasa Que no tenía ningún sentido El grindeo No se podía grindear Puesto que eran muy caros Ahora mismo están muy bien El único problema Como estábamos diciendo Es que quizá Ese único más Pues sí que se nota Quizá intercambiándolos Con los 3 más 80 Y tal Pues sea la forma perfecta De hacer el grindeo Pero lo que son los picks Están muy, 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 muy bien ¿Vale? Así que Solo es un único Ah, vale O sea que solo te piden un único En el 3 más 80 Pues sí Pues sí, 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 sí Será esa la solución 100% Vale, bueno Vamos a ir cerrando con esto Con mi Musialita Y aquí ya se viene en papel A... Ay, que ya le he dado Que ya le he dado Ay, qué pesado Lo he dado esto Vale, la Georgineta Eh... Tiago Silva Vale Pues tíos Yo creo que bien Dejadme en comentarios Cuántos habéis hecho Qué cositas han salido Yo lo que sí que me parece Un mojón Son los pisos de 86 Los 5x85 Bueno, hacedlos Puesto que En una mala sacas medias Para intercambio ¿Verdad? En ese aspecto Están guays Pero bueno Es que de promo y tal Un oraculo impresionante Así que nada tíos Dejadme en comentarios Como decía Qué os ha salido Veamos un Valverde Un Lautaro Ese Musialita Me ha salido más cosas Así que cerremos con esto A ver F Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.